Le va a rematar el penal Messi para la Argentina, le va a pegar Messi para la Argentina, tres pasos de carrera, le va a pegar Messi, 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 gol, 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 argentino Messi, argentino Messi, el mejor del mundo, la acompañó con el pie abierto, la tocó suavemente contra el vertical zurdo, se quedó en el medio el arquero y la jerarquía de Lionel, de lío, de lío, de lío de Messi, entró limpita porque la pelota no se mancha, la acompañó el Diego también desde arriba, aparece Messi a los 28 de este segundo tiempo, la tocó contra el vertical zurdo, la Argentina 2, Holanda 0, Messi, la soltó notablemente contra el vertical izquierdo, gala la Argentina. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y quién más si no era él, quién podría llegar a aparecer en Argentina para traer la tranquilidad, el mago, el único, el X-Men, el ovni, el que usted le quiera poner, es de otro planeta y apareció justamente en Argentina, en Rosario, para nacer y para hacer, dile delirar a los hinchas de la selección argentina, no aparecía por ningún lado, se mandó a cuña el penal y la genialidad de Messi, esperando que el arquero haga un movimiento para definir, poner el 2 a 0 y empezar a cerrar la persiana del partido. Una pelota que pesaba muchísimo, esperó hasta último momento Messi, que había fallado un penal en esta Copa del Mundo, pero que no titubeó, que lo esperó al espigado guardameta holandés que se jugara, se volcó levemente a la derecha del golero y tocó sutilmente al palo izquierdo del arquero que quedó inmóvil, la mandó a la red, ahora a Argentina a un paso de semifinales en 74, Argentina 2, países bajo cero. ¡La treinta!